Estimados estudiantes, en esta oportunidad veremos el tema de criterios de estructuración sismo resistente con la aplicación de un sistema estructural de madera, obviamente de acuerdo a la norma técnica de estructuras 030. Muy bien chicos, entonces en esta clase lo que vamos a ver, les vuelvo a repetir, es el tema de qué criterios debemos asumir para un buen diseño sismo resistente. Entonces, ya habíamos hablado de estos autores de Bazán y Melli, que son autores muy reconocidos en el tema, y son conceptos que están en su texto, diseño sísmico de edificios. Entonces, ellos lo que manifiestan, en resumen, es que en el quehacer diario de un proyectista, de un arquitecto, de un ingeniero civil, que son profesionales relacionados al tema, se presta bastante atención al tema de los cálculos, a que el cálculo sea preciso, a que los cálculos sean refinados, ¿no? Y se deja de lado un poco el tema del diseño conceptual y de estructuración, así lo denominan ellos, ¿no? Diseño estructural, perdón, diseño conceptual y de estructuración, ¿no? Incluso lo catalogan, y bueno, razón no les falta, como algo peligroso, ¿no? ¿Ok? Porque entenderán que el hecho de no prestarle tanta atención al diseño conceptual y de estructuración, pues, deviene casi siempre a una mala respuesta de la estructura cuando ocurre un sismo, ¿no? Eso se ha dado en muchos casos, acá en nuestro país y a nivel mundial, ¿ok? Entonces, nuestra norma, nuestra norma técnica de 0.30 de diseño sismo resistente, en su última versión, ¿no? Ya considera, en este caso, que se debe hacer un análisis de irregularidades, ¿no? Cualquier estructura que uno vaya a diseñar, ¿no? Uno debe realizar este análisis de irregularidades, para ello, ellos contemplan unas irregularidades en altura y unas irregularidades en planta, ¿no? Entonces, nos da los criterios para identificar una determinada irregularidad y, consecuentemente, si esta irregularidad estuviese presente en una estructura, ellos nos dicen que debemos incluir un factor de irregularidad en planta o un factor de irregularidad en altura, según corresponda, ¿no? Muy bien, entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Los temas que se verán en esta clase son criterios de elección del sistema estructural, criterios de estructuración sismo resistente y aspectos relacionados a la configuración estructural. Como ustedes comprenderán, estimados estudiantes, dada nuestra realidad sísmica, ¿no? Todo lo que nosotros planteemos como estructura de edificaciones tiene que ser pensando o teniendo presente que en algún momento esa estructura puede ser afectada por un sismo, ¿no? O la estructura puede tener solicitaciones de cargas de sismo. Entonces, en el Perú tenemos una norma especializada para el tema, que es la norma técnica E030 de diseño sismo resistente. Eso lo podemos encontrar en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Que en este caso, primeramente, nos indica, ¿no? Qué sistemas estructurales podemos usar de acuerdo a la zona sísmica, ¿ok? Y también de acuerdo a la zona, perdón, a la categoría o a la importancia de la edificación. En este caso, particular de las estructuras de madera, por decir, estas podrían ser empleadas, ¿no? En edificaciones de la categoría C, sea la zona sísmica que... O sea, sea cualquiera de las zonas sísmicas, ¿no? De las cuatro zonas sísmicas. También podríamos emplear las estructuras de madera para edificaciones importantes, o sea, de la categoría B, si estuvieran igual, ¿no? En cualquiera de las zonas sísmicas. No hay ningún inconveniente con eso. Existe alguna restricción, en este caso, para las edificaciones de la categoría A2, de las edificaciones esenciales, ¿no? Que se ubican en las zonas sísmicas 4, 3 y 2, ¿no? En ese caso, sí, por decir, no podríamos usar las estructuras de madera, ¿no? Salvo que sea un proyecto que ustedes estén desarrollando o vayan a desarrollar en la zona sísmica 1. Una zona sísmica, una zona de baja sismicidad, ¿no? ¿Ok? Por otro lado, tenemos recomendaciones, en este caso, de un referente, que es el ingeniero Antonio Blanco, Blasco, ¿no? En su libro de análisis y diseño de estructuras de concreto armado, pero que son conceptos que en realidad aplican a todos los sistemas estructurales, ¿no? O son criterios que aplican a todos los sistemas estructurales. Entonces, por decir, él considera estos criterios de simplicidad, ¿no? Simplicidad y simetría, ¿no? Es algo que debemos, digamos, procurar, ¿no? En las estructuras de nuestros proyectos, ¿no? Este... De manera que nosotros podamos predecir el comportamiento de las estructuras, ¿no? E idealizar los elementos estructurales, en este caso, ¿no? Luego, está el otro criterio de ductilidad y resistencia, ¿no? Entendiendo que la ductilidad es la capacidad, ¿no? Que en este caso va a tener la estructura de deformarse más allá del rango elástico, ¿no? A eso está referido la ductilidad, ¿no? En este caso, esto permite que la estructura tenga cierta capacidad de deformación, ¿no? Y de esa manera estará disipando energía en el momento en que ocurra un sismo. Y también, si fuese el caso, ¿no? De que una estructura, digamos, va a llegar a fallar, ¿no? Previo a eso, se registran grandes deformaciones. Vale decir que no hay una falla repentina, ¿no? Que podría afectar a los ocupantes de una determinada estructura. Entonces, es importante que una edificación o un elemento estructural, en todo caso, tenga esa capacidad de deformación, de manera que pueda advertir, ¿no? A sus ocupantes que está próximo a fallar. También está el criterio de hiperestaticidad y monolitismo, ¿no? Nuestras estructuras deben ser lo más hiperestáticas posibles. Eso implica tener la mayor cantidad de elementos resistentes, las uniones también en lo posible, uniones rígidas, ¿no? Y de esta manera, nosotros estaremos garantizando, obviamente, una mejor rigidez. Podemos garantizar también, por otro lado, menores secciones, incluso, de los elementos estructurales, ¿no? Tiene muchas ventajas el hecho de que una estructura sea más hiperestática, ¿ok? Las uniones, en este caso, debemos manejarlas o plantearlas de manera que se asemejen a una unión monolítica, pues, ¿no? ¿Ok? El otro criterio está relacionado a la geometría, en realidad, de los proyectos, ¿no? Debería haber una continuidad en la estructura y también una uniformidad, en este caso, en la geometría, ¿no? Esto está referido a que, por decir, los elementos resistentes deben ir desde la base, ¿no? Hasta la altura que tenga una edificación, ¿no? A eso se refiere con continuidad, ¿no? No solo con los elementos resistentes, ¿no? Podría hacer un ejemplo, por decir, un ejemplo que no es conveniente, sería el hecho de tener un piso, por decir, más rígido que el otro, ¿no? Que un piso superior, por decir. En ese caso, estamos ante una situación de una discontinuidad, ¿no? De la estructura. Si hablamos de uniformidad, estamos hablando de, básicamente, la geometría, ¿no? Que no debe tener reducciones considerables, ni reducciones, ni ampliaciones, ¿no? ¿Ok? A eso está referido el tema de la uniformidad. Ahora, el otro criterio, que es el de rigidez lateral, ¿no? Nosotros analizamos cualquier estructura, teniendo en cuenta las llamadas direcciones principales, ¿no? X y Y. Entonces, debemos garantizar que en ambas direcciones, ¿no? Nuestra edificación pueda tener rigidez lateral. Esto se logra con, obviamente, la disposición de los elementos estructurales, o de los elementos resistentes, ¿no? Pueden ser columnas, pueden ser muros, en este caso, de la madera, ¿no? El diafragma rígido. Bueno, el diafragma rígido es un elemento que cumple una función muy importante dentro de la estructura de la edificación, no sólo como un elemento que distribuye las cargas de gravedad y cargas de sismo también, sino que también permite que la estructura actúe como una unidad, ¿no? Entonces, hay que cuidar las proporciones de los diafragmas rígidos y también hay que cuidar que el diafragma, por decir, no tenga muchas aberturas, ¿no? Porque en ese caso ya pierde la condición de rígido. Con respecto a los elementos no estructurales, los elementos no estructurales, bueno, en este caso, en las edificaciones, de alguna manera, contribuyen, ¿no? A la disipación de energía sísmica. De esa manera, pues, liberan, de alguna manera, digamos, la responsabilidad de resistir cargas a los elementos estructurales, o los ayudan, en términos sencillos. ¿Ok? Entonces, la idea, estimados estudiantes, es tener en cuenta todos estos criterios, ¿no? Al momento de plantear una estructura de cualquier edificación y haciendo el uso de cualquier sistema estructural, en este caso, del sistema estructural de madera, ¿ok? Lo que estamos viendo en esta presentación, ¿no? Son algunas configuraciones que debemos evitar, ¿no? En todo caso, en los planteamientos de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, por decir, en las imágenes del lado izquierdo de la pantalla, ustedes están viendo cómo tenemos algunas formas sencillas, ¿no? Que obviamente van a tener, por ahí, un comportamiento ideal, desde el punto de vista estructural. Y al lado, tenemos formas complejas, en planta, ¿no? Tanto en planta como en elevación, ¿no? Eso es lo que estamos pudiendo ver. Entonces, obviamente, hablábamos de un criterio de simplicidad, ¿no? Por decir, entonces, podríamos, de alguna manera, evitar algunas de estas formas complejas, ¿no? Porque al final derivan, en algunos casos, en problemas de irregularidades estructurales, ¿no? Por decir, las plantas en L o en H, ¿no? O en U incluso, ¿no? Son plantas que tienen los que llamamos, digamos, esquinas entrantes, ¿no? Entonces, estos elementos presentan un problema, ¿no? Cuando son requeridos, digamos, por cargas de sismo. Es que, ese problema es que en estas zonas, ¿no? Donde se dan las uniones, digamos, de ambos bloques, ¿no? Es una zona donde se concentran los esfuerzos, ¿no? Porque estos elementos actúan, digamos, como unos elementos que están empotrados en ese punto. Por lo tanto, ahí hay más esfuerzos, ¿no? Y esto se va, este, digamos, va disminuyendo en la medida en que nos vamos alejando de esos puntos, ¿no? Entonces, se generan también, consecuentemente, unas excentricidades, porque no hay una coincidencia, ¿no? De los puntos del centro de masas, del centro de rigidez, y ya se generan, como ustedes podrán ver ahí en las imágenes, unos momentos torsionantes, ¿no? Entonces, no es, no es conveniente, ¿no? Plantear estas formas en planta. O en todo caso, sí podríamos plantearlos, pero siempre teniendo en cuenta de repente plantear por ahí una junta de separación o una junta sísmica, ¿no? Entre ambos bloques, ¿ok? No se trata tampoco de sacrificar, ¿no? La geometría que ustedes quieran plantear en un proyecto. Incluso, la norma técnica E030, ¿no? Reconoce, ¿no? Esta irregularidad por esquinas entrantes, ¿ok? Es una de las irregularidades en planta. Entonces, el criterio para identificar esta irregularidad es que esas esquinas entrantes, ¿no? No deben superar el 20% del lado mayor, digamos, en la misma dirección, ¿no? Si supera eso, ya estamos ante una irregularidad estructural. ¿Ok, jóvenes? Entonces, tener presente eso en el planteamiento de nuestras estructuras. Lo que estamos viendo en esta presentación son problemas de configuración estructural, ¿no? En planta, ¿no? Igual que en el caso de la irregularidad por esquinas entrantes, estas irregularidades, y con mucho más énfasis incluso, están incluidos dentro de la norma técnica E030, ¿no? Por decir, tenemos la irregularidad estructural, en este caso, que se denomina torsión en planta, ¿no? Esto se da por una mala distribución o por una distribución desigual, desequilibrada, de elementos resistentes en planta, ¿no? Por ejemplo, ustedes están viendo ahí un esquema, ¿no? De un proyecto en el que en una zona del proyecto tenemos dos elementos que vendrían a ser o a representar unos muros, ¿no? Entonces, los muros son elementos muy rígidos, ¿no? Entonces, en esa zona donde están esos muros sería una zona muy rígida, ¿no? Por otro lado, en el otro extremo de esa planta no tenemos elementos resistentes, ¿no? Y hay una diferencia, pues, ¿no? De rigideces entre ambas zonas. Eso que hace genera, ¿no? Genera una separación entre el centro de masas y el centro de rigideces, ¿no? Generándose de esa manera, ¿no? Una excentricidad y, consecuentemente, un momento torsionante, ¿no? Ok, entonces la planta cuando hay un sismo puede terminar girada, ¿no? Girada. Y hay muchos ejemplos o han habido muchos ejemplos de este tipo de fallas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? En la parte inferior izquierda, perdón, ¿no? Estamos viendo unos esquemas que hay que evitar por decir si vamos a incluir una caja de escalera o una caja de ascensor debe procurarse que esté en el centro de la planta, ¿no? No a un extremo porque eso genera excentricidad, ¿no? O sea, genera una diferencia de rigideces entre dos zonas porque esa zona donde va el ascensor, digamos, porque las paredes del ascensor son puro concreto, ¿no? Obviamente va a ser una zona mucho más rígida, ¿no? En comparación a la otra zona donde solo hay columnas, ¿no? Entonces, es fácil de comprender esta situación. El otro caso igual, ¿no? Hay una zona donde hay elementos más rígidos y el tercer caso es un caso de un lote, digamos, de proyectos en esquina, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en los proyectos en esquina porque al haber dos colindantes muchas veces caemos en la tentación de incluir ahí muros, ¿no? O bueno, sí o sí se van a tener que incluir muros de cerramiento, pero bueno, esos muros tendrían que ser muros no estructurales en todo caso, ¿no? Para que no generen esa desigualdad o esa mala distribución de elementos resistentes, ¿no? Porque ahí, miren, en X, por decir, en X tenemos un gran muro que es un elemento muy rígido hacia arriba y hacia abajo solo tendríamos tres columnas, ¿no? Entonces, hay una diferencia de rigideces. En Y lo mismo, ¿no? A la izquierda tenemos un muro que es un elemento muy rígido y a la derecha solamente tres columnas también. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Entonces, hay que evitar eso. Habíamos dicho que como otro aspecto, ¿no? Como otro problema de configuración es el tema de la discontinuidad del diafragma, ¿no? habíamos dicho que hay que cuidar, ¿no? No solo la geometría del diafragma sino también la integridad. Entonces, no es bueno por ahí plantear ductos, ¿no? Ductos o patios muy grandes porque eso le resta área al diafragma rígido, ¿no? Haciendo que este pueda perder la condición de rígido, ¿no? Entonces, la norma técnica de 0.30 nos da un criterio, ¿no? Para poder verificar esta irregularidad, ¿no? Y nos dice si el área de un ducto, por decir, ¿no? Supera el 50% del área total del diafragma, esa edificación, ¿no? Estaría presentando una irregularidad por discontinuidad del diafragma, ¿no? ¿Ok? Ahora, también les había dicho que hay que cuidar la geometría del diafragma, ¿no? Esto es respecto o relacionado a las proporciones que debe tener el diafragma, ¿no? El diafragma debe ser, digamos, bastante proporcionado, ¿no? La recomendación es que haya una relación de 1 a 3 entre el ancho y la longitud del diafragma, ¿no? Para que este pueda tener un comportamiento de diafragma rígido. Porque de lo contrario, si nosotros superamos esa proporción, como ustedes están pudiendo ver, ahí apreciar, ¿no? En la imagen del extremo inferior derecho, ¿no? El diafragma ya no sería un diafragma rígido como tal y se deformaría como ustedes están viendo, ¿ok? Entonces, esas son, en realidad, son problemas de configuraciones que debemos evitarlas, ¿no? En nuestro proyecto, en lo posible, ¿no? Muy bien, ahora hablaremos de algunos problemas de configuración estructural, pero en altura, ¿no? es un grupo de irregularidades estructurales que también está considerado en la norma técnica E030 de diseño sismo resistente, ¿no? Por decir, empezaremos hablando de un problema de irregularidad por, en este caso, o bueno, denominado irregularidad geométrica vertical, ¿no? que es cuando las plantas, no, las áreas en planta de nuestras edificaciones o se reducen, ¿no? De una manera exagerada o también puede suceder todo lo contrario, ¿no? Podría ser que hayan ampliaciones o volados en las plantas superiores, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, ¿no? Estamos ante un problema o una irregularidad en este caso geométrica vertical, ¿no? Las otras irregularidades que también consideran nuestra norma es la irregularidad de plantas flexibles o irregularidad de rigidez o también llamada piso blando, ¿no? Irregularidad por piso blando. Entonces, esta irregularidad por decir, ¿no? Se da cuando las los la rigidez, ¿no? la rigidez de los pisos superiores son considerablemente mayores, ¿no? Que la rigidez que tiene en este caso un primer nivel, ¿no? Ahí están ustedes observando esa situación, ¿no? De manera esquemática, por decir, hacia arriba están viendo unos pórticos con unos arrastramientos y en el primer piso, digamos, que tenemos solo los elementos resistentes verticales, ¿no? Entonces, obviamente, los niveles superiores al tener los arrastramientos serían niveles mucho más rígidos en comparación al primer nivel. Entonces, la norma nos da un criterio para poder definir o, en este caso, identificar esta irregularidad, ¿no? Nos dice si la rigidez de un entrepiso es menor, ¿no? que el 70% de la rigidez del entrepiso inmediato superior, ¿no? Significa que está presente esa irregularidad, ¿no? Ok, esa es la forma de identificar esta irregularidad, ¿no? Luego, también tenemos otra irregularidad en altura, que es el denominado irregularidad por plantas débiles, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se compara son resistencias, ¿no? Resistencias a la fuerza cortante o sísmica, ¿no? Entonces, en este caso, nos dice que el criterio, ¿no? La norma nos dice que el criterio es verificar o calcular la resistencia de una planta y compararla con una planta superior, ¿no? Entonces, si la resistencia de una planta es inferior al 80% de la resistencia de una planta inmediatamente superior, estaríamos ante esta irregularidad también. ¿Ok? Y hemos hablado de la irregularidad geométrica vertical, ¿no? O los famosos escalonamientos. Y también podríamos hablar, ¿no? De una irregularidad que está relacionada a la discontinuidad, ¿no? De elementos resistentes, ¿no? Eso se podría dar en algunos casos, ¿no? Cuando las áreas de los elementos resistentes se reducen, ¿no? Sobre todo en edificios muy altos existe la posibilidad de que en los últimos niveles ya se podría reducir su área, ¿no? Porque se entiende que ya la carga ha disminuido, ¿no? No es como una columna, por decir, que está en el primer piso y está resistiendo toda la carga de los pisos superiores, ¿no? Entonces, existe también esa posibilidad en todo caso podríamos hacer uso de este criterio, ¿no? Pero la norma te dice que si se da eso en tu proyecto hay que considerar un factor de irregularidad en altura, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas son estas irregularidades o estos problemas de configuración son en altura que de alguna manera también hay que evitarlos porque de lo contrario podrían ser causales de que nuestra o que la estructura de nuestra edificación pueda fallar cuando ocurra un sismo. ¿Ok? De la teoría a la práctica. Estimados estudiantes, en numerosos sismos no solo en Perú sino a nivel mundial, ¿no? Se han podido evidenciar muchas fallas de las edificaciones a causa de problemas de configuración estructural, ¿no? Entonces, esto nos lleva a reflexionar y a pensar en que el hecho de concebir una estructura de una forma correcta sin estar incurriendo en irregularidades estructurales es garantía ¿no? de un buen comportamiento ante la ocurrencia de un sismo, ¿no? Por eso es que algunos autores consideran incluso que este tema es más importante que el hecho de los cálculos muy refinados, muy precisos, ¿no? ¿Ok? Entonces, démosle la importancia en esa medida, ¿no? Por decir acá en nuestro país en el 2007 ocurrió un sismo, ¿no? de 7.9 grados en la escala de Richter que afectó a la ciudad de Ica, ¿no? A las ciudades de Ica y hubieron en este caso muchos daños a la propiedad imagínense 76.000 viviendas quedaron totalmente destruidas o llegaron al colapso, ¿no? Y obviamente en una evaluación realizada, ¿no? Se pudo determinar que en muchos de los casos la falla se había debido a problemas de configuración estructural básicamente, ¿no? Por ejemplo está el caso del hotel Emma así como ejemplo, ¿no? Que falló por un tema de piso blando, ¿no? ¿Ok? Y acá en la imagen también estamos viendo una estructura de madera, ¿no? Que también ha fallado pero por un problema de configuración también en este caso el tema de piso blando, ¿no? ¿Ok? Entonces es un tema que afecta a cualquier tipo de estructura no solo a las estructuras de concreto armado, ¿no? También a las de madera, ¿ok? Entonces otra vez volvemos al tema de que debemos diseñar siempre con criterio sismo resistente, ¿ok? Y como conclusiones de esta clase, estimados estudiantes, ¿no? Podemos mencionar que obviamente debemos darle una importancia preponderante, tal vez mucho más que los cálculos refinados y exactos como les decía, ¿no? Al momento de plantear la configuración estructural de nuestros proyectos, ¿ok? Eso pasa por estructurar nuestro proyecto, por ubicar de una manera correcta los elementos estructurales en planta, de no plantear alguna geometría que pues tenga como consecuencia un mal comportamiento al momento de la ocurrencia de un sismo, ¿no? Como segunda conclusión, está el tema de que ustedes como arquitectos, como futuros arquitectos, deben estar en la capacidad de hacer un análisis de irregularidades en altura como en planta, ¿no? Obviamente todo ello según la norma técnica de 030, con los criterios que ellos nos dan en este caso, ¿no? y lo que yo les recomiendo es apoyarse en algún software especializado como es el ETAS o el SAP, ¿no? o cualquier otro software que les permita hacer, digamos, una especie de una simulación ¿no? de toda la estructura que ustedes están planteando, ¿ok? Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante. Luego, habíamos dicho también que el hecho de que exista una irregularidad ¿no? en una edificación trae como consecuencia que se requiera una estructura más portentosa, más robusta, ¿no? porque los factores de irregularidad afectan al coeficiente básico de reducción sísmica y si el coeficiente básico de reducción sísmica que es el que reduce el sismo ¿no? baja en valor pues el sismo va a crecer y crece fuerte, ¿no? Entonces, eso trae como consecuencia pues tener una estructura que ya no va a ser tan económica probablemente, ¿no? Muy bien, entonces, esas son las conclusiones de esta clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!